Hola a todos, hoy vamos a ver cómo poner la hora en un microondas. Es bien sencillo, lo único que tendremos que hacer es darle al botón que tiene un símbolo de un reloj de muñeca. Es importante no confundirlo con icono del reloj normal, el cual sirve para poner el tiempo en el microondas y no la hora. Una vez le damos allí, veremos que la hora empieza a parpadear. Para poner las horas, utilizaremos el mismo botón con el que ponemos el tiempo del microondas. Con los botones del tiempo podremos ir añadiendo más o menos horas y minutos hasta poner la hora que queremos. Una vez tenemos la hora que queremos, le volvemos a dar al botón del dibujo de reloj de muñeca y listo, ya hemos cambiado la hora del microondas.